Hola, soy Aldo. Hace unos días vi una noticia en Facebook que me dejó bastante indignado y boquiabierto. En su oficial, la FDA anuncia que las vacunas causan autismo. Tengo un vídeo, el cual recomiendo siempre en el canal, en el cual doy algunos consejos de qué es lo que yo hago para fiarme o no de una web. Pero desde que hice ese vídeo, algunas personas me han pedido que sea más específico y que recomiende algunas páginas a las cuales se pueden dirigir para noticias confiables. Pues, este es ese vídeo. Música Siempre que hago un vídeo me informo lo más que puedo de páginas que tengan respaldo científico y cuando termino el vídeo y lo posteo, coloco en la descripción del vídeo los enlaces a esas páginas. Normalmente saco la información de páginas en inglés porque éstas abundan. Claro que también hay información en español pero no es tan tal como la que existe en inglés. En este vídeo vamos a hablar de ambas. Empecemos con las páginas en inglés. ¿Cuáles son las más confiables? Lamentablemente calificar a los medios de comunicación de acuerdo a su credibilidad no es muy fácil y no me refiero necesariamente a que estén mintiendo, sino a cómo es que manejan la noticia en el ámbito científico, con qué profesionalismo, si es que realmente lo describen a cabalidad o si es que toman en cuenta su toque personal y hacerlo más sensacionalista de repente. Por suerte tenemos a alguien que ya ha hecho el trabajo por nosotros. Real Clear Science y The American Council in Science and Health han creado una infografía bastante útil que tal vez les pueda ayudar. Dos lados aquí, arriba, es la cobertura de la ciencia en los medios de comunicación impulsada en su mayoría por evidencia. Al costado, ¿es el contenido científico lo suficientemente convincente para leer? Aquí podemos ver que los mejores están aquí arriba en esta esquina y los peores, por no decir basura pura, están aquí al final. Miren, aquí justamente está esa página de la que hablábamos el otro día, la que decía que 31.000 científicos decían que el cambio global es un timo. Aquí abajo, basura. Bueno, esta infografía es de hace un año. A mí me gustaría agregar una muy buena que he descubierto recientemente, Science Alert, y por qué no agregamos también el de las vacunas acá abajo, en basura. ¿Cómo estamos tan seguros que es basura? Pues debería ser suficiente con ir a la FDA y verificar esa información. La cual no está por ningún lado, pero también podemos irnos al sitio web mismo y buscar quiénes son estas personas y encontraremos nada. Ningún respaldo científico, ningún profesional en la salud, nada. Y es lo que deberíamos hacer todos antes de compartir algo en las redes sociales. Ir a la fuente y averiguar quiénes son las personas que están diciendo esto antes de seguir proliferando la desinformación. Voy a dejar un enlace a la infografía para que la puedan ver en mayor tamaño. En esta infografía, por supuesto, no están todos los medios informativos que existen en inglés. Así que no necesariamente tienen que estar ahí. Si quieren saber por ustedes mismos si algún sitio es confiable, simplemente vayan a la pestaña de acerca de o en la parte de abajo. A veces se encuentra esta y averigüen de quiénes se trata. En nuestro idioma, lamentablemente, no hay un cuadro como el que acabo de mostrar. Somos diferentes países y diversos medios en cada país. La credibilidad que pueda tener un medio de prensa la van a tener que analizar ustedes mismos. Me refiero a que en su país debe haber siempre algún medio que es más sensacionalista que otro y cosas así. Páginas que se dediquen exclusivamente a la divulgación científica, por supuesto que las hay en Latinoamérica y en España. La principal página de divulgación científica en Latinoamérica es, por supuesto, la Red Latinoamericana de Cultura Científica. Que es un esfuerzo conjunto de varios países por hacer que la ciencia sea el alcance de todos. Pueden ver la lista de colaboradores en la pestaña de quiénes somos. Otras páginas grandes, Ciencia del Sur, un conjunto sudamericano por promover las ciencias. En México está Cienciorama, dirigida por la UNAM. En Colombia todo es ciencia. Y en Chile, Chile científico. Ahora, cada país latinoamericano tiene normalmente su propia agencia de divulgación que está regida por el Estado. En Perú, por ejemplo, de eso se encarga el CONCITEC y el CONICET en Argentina. Y así me parece que la mayoría de los países latinoamericanos tienen una identidad similar. Iniciativas individuales hay muchas. Siento de antemano si no menciono a todas. En Perú está Sofimania, un portal dirigido por Claudio Cisneros. En México tenemos a Planeteando, enfocado más en el medio ambiente y el cambio climático, que por cierto también tiene su canal de YouTube. The Biologist Apprentice, un blog bilingüe que comunica ciencia a cargo de Sofía Villalpando, que por cierto también tiene un canal de YouTube muy bueno de biología. Y en Chile tenemos a Primer Photón. Ahora, en España la mayor plataforma online de divulgación científica es Naukas, por supuesto. Muchos de ustedes deben haber escuchado de ella. En Naukas también van a encontrar excelentes blogs de materias específicas. Los que normalmente reviso yo son los blogs de Francis Villatoro y de Daniel Marín. A este último siempre dirijo a los curiosos que me preguntan cómo atravesaron los cinturones de Van Allen, las misiones Apolo. Ahí les dejo el enlace explicadito de cómo fue, paso a paso, relatado por un astrofísico premiado. Por cierto, Daniel Marín también forma parte de Radio Skylab, que es un excelente podcast de astronomía. De ver si están metidos en esto los podcasts y les gusta la astronomía, no saben lo que se están perdiendo. Allí también van a encontrar a otros divulgadores conocidos como Víctor Manchado, Víctor Ruiz y mi amigo Cavi Pasos, a quienes algunos deben conocer por sus ilustraciones en Mola Saber. Pero también hay otras páginas independientes. Ciencia de Sofá, por ejemplo, una de las mejores páginas que hay en divulgación dirigida por Jordi Pereira. Bueno, y esas son solamente algunas de las páginas que conozco y que me han recomendado. Si alguno de ustedes conoce otra que valga la pena mencionar, háganlo acá abajo en los comentarios. Muchos se preguntarán, ¿Aldo y Robotitus? Bueno, ese es mi pequeño esfuerzo por crear una página de divulgación, todavía está en pañales. Por el momento solamente me dedico a traducir artículos de páginas anglosajonas. Pero tengo esperanzas que con el tiempo sea algo más grande y pueda, tal vez, trabajar con más gente. Personalmente creo que en todo el mundo se debería adicionar una asignatura en el colegio o en la universidad de pensamiento crítico. Porque, ¿qué estamos haciendo para evitar que las personas crean cualquier cosa que ve en internet? No mucho. Puede parecer inofensivo, pero miren el asunto de las vacunas. ¿No les parece bastante irresponsable? Si seguimos así, puede ser que terminemos siendo una sociedad bastante catastrófica. Imagínense tener un líder mundial que se crea cualquier tontería que sale en internet. Tal vez ya lo tenemos. Y bueno, hemos llegado al final. Espero que toda esta información les sea de utilidad y les ayude en su búsqueda por la verdad. Por mi eso ha sido todo. Gracias por ver este video y hasta la próxima. nochte para ver este video. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video